Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda Fray Darío Franciscano Conventual. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le han enseñado y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Ya? Miren, nuestro Dios ha venido a la tierra. Jesús vino a la tierra y trabajó como carpintero. ¿Quién pensaría esto, que Jesús usaría estas herramientas, un cepillo? No es un cepillo para lavarse los dientes, es un cepillo para la madera, para pulir, para cortar la madera, hacerla plana. ¿O este serrucho? ¿Quién pensaría que Jesús usaría un serrucho para cortar la madera? ¿Quién pensaría? Solo a Dios se le pudo ocurrir todo esto. ¡Qué pesado este cepillo! Tómalo, tómalo, tómalo. ¿Quién pensaría esto? Solo Dios podría inventar una cosa así, que Dios se hizo tan cercano, que trabajó con sus propias manos. Puede ser que tu mamá no hace gran cosa en la vida, pero cocina, lava, limpia, te ha educado. No es gran cosa, pero Dios puede estar en su corazón y a través de ella entrar a tu vida. Es que los santos no son las personas que hacen cosas extraordinarias. Los santos son las personas que hacen cosas simples como cortar la madera y otras parecidas, pero de una manera extraordinaria. De eso se trata. Aceptar la situación, tu profesión, tu vocación, los dones que Dios te ha dado, para que las hagas de una manera extraordinaria, con humildad, amando, encontrando el sentido en la vida. Dios vino como carpintero y quiere venir a la vida de tu familia dentro de lo que es tu profesión y tu vocación. Pero no olvides que la vocación más grande es la de amar. Por eso confía en Él porque Él es amor. Paz y bien.